Toma 7 Vendiendo el último girón de juventud Cargándome otra vez la cruz Cruel en el cartel, te ríes corazón Dan ganas de balearse en un rincón Ya a la noche la cansé Su piel de ojera Ya moja el aire su pincel Y hace con él la primavera Pero qué, si están tus cosas Pero tú no estás Porque eres algo para todos ya Como un desnudo de vidriera Luché a tu lado para ti Por Dios Y te perdí Yo te di un hogar Siempre fui pobre Pero yo te di un hogar Se me gastaron las sonrisas De luchar Luchando para ti Sangrando para ti Y luego la verdad Que es reestregarse con ar en el paladar Y ahogarse sin poder gritar Yo te di un hogar Yo te di un hogar Fue culpa del amor Dan ganas de balearse En un rincón Yo te di un hogar Ya da la noche a la cáncer Su piel de ojera Ya moja el aire su pincel Y hace con él la primavera Pero qué, si están tus cosas Pero tú no estás Porque eres algo para todos ya Como un desnudo de vidriera Luché a tu lado para ti Por Dios Y te perdí